Hola amigos del papel, bienvenidos a la viñeta indiscreta, el canal sobre dibujo, cómic y lo que surja. Si queréis me podéis acompañar hoy en la realización de unos dibujos, voy a hacer unos personajes que son para un cómic que se publicará en la revista El Eco de Alhama. La revista El Eco de Alhama es una revista local, cultural, que normalmente saca artículos sobre la localidad de Alhama de Almería y también de la comarca del Andarax. Normalmente suelo hacer el cómic basado en uno de los artículos de la revista, que por cierto se publicará en diciembre de este año, 2024. Y en esta ocasión me he centrado en una noticia que se basa en un incendio que hubo en el año 2014, un horrible incendio, del cual ya se ha producido la sentencia. Y la empresa Endesa, la eléctrica, ha sido condenada creo que a 8 millones de euros a pagarle a la Junta de Andalucía. Estaba pensando en eso de los cables de la luz, de los bosques y tal, y me acordé precisamente para hacer este cómic de una novela, El Bosque Animado, de 1943, de Wenceslao Fernández Flores. Posiblemente a lo mejor suene que hay una película, si hay una película está bastante bien, pero quizás no trata todo lo que se ve en el libro y sobre todo lo que a mí me interesaba en esta ocasión. Ya que, bueno, nos cuenta este libro, El Bosque Animado, la vida en la fraga de Cecebre. Es un bosque gallego, la fraga, perdón, la fraga es un bosque gallego, como llaman allí a los bosques. Y bueno, se compone de 16 capítulos en el que los personajes viven todos más o menos sus vidas en torno a este bosque. Y en el que hay mucha relación de animismo, o sea, de plantas y animales que se comportan como seres humanos. Esta manera de actuar te da un aire algunas veces como de cuento. Y recuerdo, creo que fue en el primer capítulo, en el que estaban los árboles hablando entre ellos y hablaban de que había uno nuevo. Hay un árbol nuevo muy raro, un árbol que no tiene hojas y que sin embargo tiene como unos cables, ¿no? Evidentemente, no sé si hablaban de un postre del teléfono o de la luz, pero bueno, se entabla la conversación con ese nuevo inquilino. Y estaba yo pensando en eso cuando se me ocurrió que posiblemente estaría interesante hacer el cómic que hablaba sobre el incendio de un juicio, que en el propio juicio apareciesen como testigos los árboles, el propio postre eléctrico y tal. Y bueno, eso es un poco lo que estáis viendo, que estoy dibujando a estos personajes, a uno de los árboles, a uno de los que están quemados y al propio postre de la luz. Me pareció interesante, me gustó mucho a mí, me gustó mucho esa novela, hace mucho tiempo que la leí antes de ir a la universidad, creo que estaba en la universidad un poco antes. Pero me dejó muy buenas sensaciones y me acuerdo siempre de esa parte y por eso he querido de alguna manera basarme, bueno, no tiene exactamente nada evidentemente con la trama de la novela, pero sí un poco inspirarme en aquellos personajes. Ya estáis viendo cómo he hecho a los árboles y tal, y evidentemente no voy a ponerlo al final, si queréis ver el final ya os compréis la revista y lo leéis. Creo que ha quedado simpático, creo que ha quedado bastante bonito. Y bueno, nada, pues esto era un poco lo que quería compartir con vosotros. El hecho de realizar el cómic, mientras hablábamos un poquito de cómo surgen a veces las ideas a la hora de crear un cómic. El proceso de creación es más complejo, es a veces distinto a un poco el pensamiento racional, en el que empiezan a surgirte las ideas, los conocimientos, la idea, lo que te sugiere, lo mezclas en la cabeza y lo proyectas hasta que te surge una idea. Yo funciono un poco así cuando invento historias o intento ser creativo a la hora de inventar cosas para cómic y humor y tal. Y bueno, así es un poco como va a quedarlo. Espero que os haya gustado el vídeo, si es así no dudéis en darle un like, en suscribiros que es gratuito, por favor comentad lo que os parezca, compartidlo con vuestros colegas y nos vemos en el próximo vídeo, hasta luego.